y pues ya me quedé yo ¿es más caliente, Hermosillo o Apatzingán? porque Apatzingán también está es que Apatzingán es húmedo entonces es es un tropical entonces sí tiene unas regiones medio semiáridas, Michoacán pero en la parte de ese es un valle entonces es húmedo pues hay mucho mosquito cosas así, no es más tropicalón y pues te te sofoca la humedad y en Hermosillo es seco, o sea como si agarraras la secadora de cabello al máximo y así se siente si bajas la ventana cuando vas manejando aire seco ¡Gracias! 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 Hola, buen día a todos bienvenidos a nuestros seminarios institucionales bienvenidos a los que están de forma presencial y también a los que nos siguen a través de YouTube hoy tenemos el agrado de contar con la presencia del doctor Eduardo Hernández a quien voy a presentar brevemente él es biólogo de formación de la Universidad de Sonora es maestro en ciencias y doctor del centro de investigación en alimentación y desarrollo también ha realizado algunos postdocs estuvo en la Universidad de Colima estuvo en el centro de investigación científica y educación superior de Ensenada como investigador postdoctoral también sus líneas están centradas en la micología tiene interés por los hongos gastrointestinales gastrointestinales y secuestrados como modelos de adaptación a la aridez un tema muy interesante porque justo le preguntaba antes que era algo que creo que no se ha explorado mucho los hongos en las zonas áridas él ha publicado diferentes artículos de investigación científica ha publicado capítulos del libro ha expuesto en algunos congresos y simposios él es también investigador nacional y cuenta con la distinción de nivel 1 entonces Lalo muchas gracias y te cedo la palabra gracias muchas gracias a todas y todos por estar aquí por acompañarnos uy a ver la primera bueno pues yo soy Eduardo Hernández Navarro y voy a hablar acerca de hongos macroscópicos de las zonas áridas y semiáridas de México un tema que he estado trabajando ya desde algún tiempo pues les voy a platicar todo comenzó en julio del 2008 yo era un estudiante de biología todavía no llevaba biología de hongos y salió pues un hongo en mi patio bueno dos entonces recuerdo que en aquella época pues yo le dije a mi hermanito ¿no? ay mira pues es un hongo y en cualquier rato abre y va a sacar las láminas y bla 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 y pues quedé porque pues jamás abrió entonces ahí pues ya tomando el material investigando un poco pues descubrí que se trataba de una especie llamada podaxis pistilaris y en aquel tiempo se clasificaban como gasteromisetes entonces fui aprendiendo de este grupo de hongos los gasteromisetes propiamente agaricomisetos gasteroides y secuestrados su nombre proviene de gaster que significa estómago porque son hongos que forman cuerpos fructíferos cerrados angiocárpicos y presentan una dispersión de esporas pasiva ya sea por viento por agua o como en esta foto de acá abajo pues por insectos estos organismos pues presentan una gran variedad de tamaños pueden ir desde el medio milímetro hasta casi el metro del basidioma son polimórficos pueden ser esféricos como el caso del licopérron viciseda calvatia pueden tener forma asteliforme o de estrella como astreus geastrum miriostoma un saco esporífero bien definido y un pie bien definido perdón como los tulostomataceos pueden tener forma de embudo o nidos de pájaro como se les conoce como crucivolum siatus nidula pueden también formas faloideas como falus mutinus lisurus y formas clatradas como clatrus colus o iliodiction la mayoría de estos pues son descomponedores ya sea del suelo de la hojarasca de madera de estiércol algunas especies forman relaciones ectomico-rísicas con algunos árboles y pueden ser tanto epígeos que crecen pues encima del suelo o hipógeos como son el caso de las falsas trufas en cuanto a los hábitats pues representantes de estos géneros pueden ser encontrados en casi todos los ambientes terrestres algunos géneros son exclusivos a ciertos tipos de vegetación por ejemplo este de acá arriba que es calostoma es de nada más de bosques templados algunos géneros son de distribución algunas especies en zonas templadas otras áridas como el caso de Geastrum mientras que otros son exclusivos de zonas áridas y semiáridas donde son los 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 macromisetos pues más abundantes y diversos y esto es de gran gran importancia porque pues la mayor parte del territorio nacional según la Semarnat son denominadas las tierras secas con más de 101 millones de hectáreas de las cuales pues el 15% son zonas áridas 58 semiáridas y 26% zonas subúvedas secas este es un mapa pues de los del índice de adires que está muy relacionado pues con este otro que es la cantidad de precipitación pluvial en los diferentes estados de nuestro país en cuanto a la filogenia pues estos hongos tradicionalmente se clasificaban en una sola clase llamada gasteromisetes pero a la luz de la biología molecular a lo largo de varias décadas se fue comprobando su origen polifilético este artículo que ya es bastante reciente menciona que hay linajes de hongos gasteroides o secuestrados en al menos 123 linajes tenemos representantes de con estas características es decir no todos están emparentados en agaricales boletales geastrales en falales hay un montón de representantes incluso en géneros típicamente agaricoides que forman así champiñonzones podemos encontrar ese tipo de hongos sin embargo en una perspectiva molecular hay una gran falta de información de los de los gastroides de las zonas áridas hay varias secuencias o un mayor número de secuencias de ese tipo de especies que habitan en zonas templadas hay un sesgo en la investigación de este grupo polifilético y rápidamente pues como surgen entre comillas ¿no? a esto se le denominan los procesos de gastro micetización es decir como un hongo digamos champiñón va tendiendo a ser encerrado angiocárpico el primer paso pues es la pérdida de las balistosporas es decir de las esporas que se liberan con un cambio de presión de manera activa simplemente se generan y se quedan almacenadas en una estructura interna esto conlleva pues a un ahorro de energía ¿no? por ejemplo este pues es un champiñón del desierto es agaricus deserticola y este de acá abajo pues es montagnea arenaria muy cercano a los coprinoides otros más adelante algunos de estos organismos van teniendo lo que en la literatura antigua en la literatura antigua se denominaba como el síndrome secotioide casi como si fuera enfermedad ¿no? entonces muchos de estos si no es que todos estaban clasificados en géneros independientes como endopicum secotium entre otros entonces en realidad ya con biología molecular se dieron cuenta que eran en realidad pues champiñones que se han ido adaptando a las zonas áridas como el caso de agaricus inapertus en las que ya estos si se fijan el estípite ya empieza a deformarse las láminas también ya están deformes y en algunos casos como este agaricus columelatus ya ni siquiera hay pseudoláminas ya se forman unas estructuras denominadas micropiridiolos en cambio estos que mencionamos pues son los hongos secuestrados porque están secuestrados entre la forma champiñón y la forma verdaderamente gastroide y los linajes verdaderamente gastroides ya son un tipo de basidioma que están altamente adaptados a su ambiente y está muy relacionado al tipo de dispersión de las esporas y pues ya hay características muy diferentes pero dentro de los linajes como los licoperdáceos tulostomatáceos nidulariáceos los falales y los geastrales pues ya hay muchas características en común mientras que el grupo anterior o los representantes anteriores presentan como características intermedias estos hongos pues son el corazón el origen de la micología en México los hongos gastroides fueron los primeros hongos macroscópicos en ser estudiados en nuestro país por el doctor Teófilo Herrera su primera publicación pues fue sobre podaxis pistiliaris en 1950 y en el 53 pues propuso un género y especie nueva que fue batarioides gigueti entonces pues en mi opinión con bastante sesgo por supuesto si tenemos que elegir un hongo nacional pues es batarioides y pues el doctor Herrera por supuesto que hizo grandes contribuciones para la diversidad de los gastro-homicetos en México y pues rápidamente sabemos que en México hay más de dos mil especies de hongos pero se estiman más de doscientas mil los estados con mayor número de registros pues son Veracruz Jalisco Estado de México seguidos por aunque ustedes no lo crean Sonora en cuarto lugar con más de seiscientas especies donde el grupo más estudiado y diverso pues son los agaricomicetos gastroides y secuestrados que fue un estudiado durante mucho tiempo por el doctor Martínez Queda que es alumno del doctor Teófilo Herrera de la doctora Evangelina Pérez Silva y pues el doctor Martínez Queda pues fue mi asesor durante mi formación y pues me me transmitió esta pasión por este grupo de hongos y esto es porque en la micobiota sonorense y también en otras partes del norte del país tenemos pues varias especies muy muy peculiares por ejemplo esta que es tulostoma portoricense solo conocida en la localidad tipo en Puerto Rico y en Sonora en su momento diciceda berrucosa pues fue un nuevo registro para el continente americano en 2007 después fue reportada en Chihuahua este otro trabajo que fue la tesis doctoral del doctor Esqueda pues fue muy importante porque pues se obtuvieron 77 especies principalmente de tulostoma geastrum licoperdon y una especie nueva que fue satirelas ecotioides que cuando se publicó representó el descubrimiento de un nuevo linaje de hongos secuestrados en la familia satirelace estos hongos pues en estas regiones han sido ampliamente estudiados por poner un ejemplo este es un libro de la de la reserva de la biosfera del Pinacate y el desierto de Altar que es una de las zonas más áridas de México con menos de 100 milímetros de precipitación anual y en este caso nada más para comparar encontraron 27 mixomisetos que no son hongos son son protozoa eso es tema aparte 10 ascomisetos 35 basidiomisetos y de los cuales 33 son gasteroides y secuestrados entre ellos pues destaca dicteocefalos atenuatus que únicamente tenemos un ejemplar en todo México y está en mi laboratorio jaja de este y aquí podemos ver donde se colectó que es el cráter el elegante y aquí está pues en secas y en lluvias ¿no? otra especie muy interesante fue tulostoma gracilipes que también solo se conocía en la localidad tipo en Sudáfrica y después en Sonora esta otra especie que fue encontrada en Chihuahua es neosecotium macrosporium que nada más hay dos colectas en Estados Unidos y el material mexicano y ya es todo lo que se sabe de esa especie entonces a partir de aquí ya les voy a platicar un poquito pues de las contribuciones en las que hemos participado en la maestría pues yo trabajé con un género de hongos llamado diciceda este hongo este género es muy bonito porque tiene una ontogenia muy particular lo que se convierte en la boca digamos en la parte de arriba en realidad su origen es basal es el resultado de la separación de los cordones miceliares este género de hongos es muy interesante porque el único carácter taxonómico útil para separar las especies es la ornamentación esporal hay unas 18 especies a nivel mundial pero muchos artículos son viejísimos solamente tienen dibujos uno que otro tiene fotos de microscopía óptica y pues a nivel molecular cuando empezamos este trabajo pues solo había tres secuencias de ITS depositada y ya y siguen siendo esas tres en realidad entonces en esa ocasión pues nosotros revisamos 168 colecciones provenientes de 40 localidades 17 municipios 7 tipos de vegetación y se determinaron 6 especies aquí rápidamente pues para que observen las diferencias en las ornamentaciones esporales este trabajo pues lo publicamos en la revista mexicana de biodiversidad este fue pues mi primer artículo lo publiqué pues acá con ustedes entonces el problema fue que publicamos bueno no problema pero lo publicamos pues la parte taxonómica y la parte molecular de la que voy a hablar ahorita pues fue muy interesante a nivel de la distribución pues las especies básicamente coexisten existen localidades en Hermosillo digo en Sonora donde podemos encontrar las seis especies coexistiendo en un mismo pedacito de matorral desértico ¿no? y a nivel molecular pues primero hicimos una filogenia preliminar en la que nos dio dos clados en el primero pues fueron puras verrugas por todos lados y en el segundo clado especies con verrugas con espinas y con retículos y esto fue muy interesante en ese momento porque Dicisedes Tukerti originalmente fue descrita en el género Abstoma entonces una de las secuencias de Dicisedes Tukerti se emparentaban con Abstoma pero en realidad pues era solo un marcador molecular unas cuantas secuencias y pues nos propusimos que teníamos que pues revisar pues más material más regiones del DNA y compararlo sobre todo con otros géneros dentro de la subfamilia de los licoperdáceos esto es algo de lo que hemos estado trabajando en estos últimos meses donde ya utilizando secuencias de ITS y de LSU pues confirmamos que sí se trataba en realidad de dos géneros el género Diciseda en sentido estricto y el género Abstoma con cuatro y tres especies de las cuales pues estamos por proponer una especie nueva lo poquito de las secuencias que había depositadas pues de Diciseda por ejemplo coincide con algunos ejemplares honorenses y de Suecia e igual de Abstoma y Alotrix con una secuencia de Rusia más adelante trabajé con estos otros honguitos que son los tulos tomatáceos que se caracterizan por presentar pues un saco esporífero bien definido y un estípite pues que es hueco y de textura semileñosa son ocho géneros a nivel mundial habitan en zonas áridas y semiáridas del mundo tienen algunos usos etnomicológicos para tratar fracturas inflamación como cicatrizantes o se usan también como cosméticos y algunas de estas especies pues son comestibles en estados inmaduros y presentan propiedades antimicrobianas antioxidantes y antivirales entonces hicimos primero pues algunos análisis in situ entonces en una localidad en del kilómetro 100 de la carretera Hermosillo Yecor en un matorral espinoso pues hicimos muestreos anuales digo estacionales hicimos cuadrantes y pues reportamos bueno como antecedente pues se habían reportado 31 especies de hongos gastroides y 7 especies de tulostoma entonces lo que hicimos pues fue hacer cuadrantes colectamos hicimos índices de vegetación análisis de suelo entre otras y el resultado fue pues que encontramos en una sola localidad 17 especies de tulostoma entre ellas pues tulostoma gracilipes que fue el tercer registro mundial y tulostoma longi y membranatium como nuevos registros para México y pues algo muy interesante es que esta localidad semiárida pues presenta básicamente el 50% de las especies conocidas del género para el estado pues en cuanto a la vegetación las especies más comunes pueden fructificar en suelos con menos de 1% de materia orgánica suelos altamente arenosos con niveles de sodio y otros minerales bastante altos y fueron recolectadas durante todo el año pues esto nos indica que son especies altamente adaptadas a la aridez y a los suelos pobres otras especies no tan comunes fueron colectadas con materias orgánicas de máximo 3.5% y aprovechando pequeños microambientes sobre todo debajo de dosel de árboles algo también muy interesante es que aquí en este diagrama de acá las especies de verano y primavera fueron las más similares y las más disímiles fueron las del invierno esto es porque en Sonora tenemos un patrón bimodal de lluvias o sea llueve en verano y también llueve un poquito en invierno entonces en invierno cuando ya no hace tanto calor otras especies de gastroides son las que fructifican otro trabajo muy interesante fue sobre las islas de montaña o las las islas del cielo este trabajo fue pues realizado por Carolina Piña que fue alumna del instituto de maestría entonces en estos ambientes son muy interesantes porque son llamadas las islas del cielo porque son islas con vegetación templada que están rodeadas por un mar de desierto entonces vas subiendo el cerrito y vas desde el desierto hasta encinos o pinos en algunos casos entonces en este trabajo pues ella reportó 37 especies de hongos gastroides en tres tipos de vegetación y pues más adelante continuando los muestreos pues nosotros reportamos pues 10 nuevos registros uno para Sonora que fue esferobolus estelatus algunos hongos gastroides y algunos mixomisetos que nos hablan pues de la importancia de estudiar estos ambientes de montaña tan interesantes después pues yo me puse a revisar toda la colección de hongos de la Universidad Estatal de Sonora y pues salió este otro artículo que fue nuevos registros donde pues reportamos nuevos registros para México y para Sonora tú los toma australianum dometicola macrocefalum y grite esto pues salió en a la hora de revisar pues eran muchos ejemplares pues mezclados o mal determinados entre otros algo sucedió también pues que en 2009 nos invitaron a un muestreo también a las islas del cielo donde pues la información de los hongos pues era tremendamente escasa entonces en aquella época pues yo era estudiante de licenciatura colecté algunas cosas las guardamos y cuando retomo pues me encuentro con esta otra que propusimos como una especie nueva que es tulostoma rufesens del municipio de Moctezuma entonces esta ya es de de matorral subtropical es un poquito más más alta pero pues utilizamos tanto caracteres taxonómicos como caracteres moleculares para pues proponer esta especie y de igual manera una vez que ya terminamos todo lo del herbario pues también pues terminamos este otro manuscrito que es diversidad variabilidad morfológica y distribución de los tulostomatáceos pues en total revisamos más de 1260 basidiomas más de 600 colecciones pues eran 7 géneros 37 morfospecies al menos 4 especies por definir y quiero que nos tomemos un momentito para apreciar la diversidad de la ornamentación esporal que puede existir en este grupo de hongos sobre todo pues en el género tulostoma donde podemos encontrar esporas lisas asperuladas ligeramente berrucosas equinuladas reticuladas estriadas subestriadas entre otras entonces en cuanto a la distribución pues vienen de 75 localidades 16 tipos de vegetación y esta imagen de acá esta gráfica pues muestra los ambientes que son áridos y semiáridos en colores amarillos naranjas y rojizos las zonas tropicales y subtropicales en verde las zonas templadas en azul y las zonas urbanas en distintos tonos de gris que a su vez estas zonas urbanas también son áridas y semiáridas entonces aquí podemos ver ay disculpen aquí podemos ver pues que hay especies que son muchísimo más abundantes que otras que nada más hay unas cuantas colecciones y de igual podemos ver que hay especies que su distribución es exclusivamente árida y semiárida mientras que otras son tropicales atempladas entonces cuando analizamos los datos de las colecciones en cuanto a precipitación altitud tipo de clima vegetación y suelo pues en análisis de correspondencia canónica nos dio algo muy bonito resulta que las especies se agruparon de acuerdo a la ornamentación esporal entonces en el primer clado encontramos puras especies que son entre comillas raras con ornamentaciones berrucosas subestriadas a estriadas en este otro pues berrucosas asperuladas y la única reticulada todas las equinuladas que son fuertemente ornamentadas también se agruparon de acuerdo al tipo de ambiente las esporas lisas también y en un subclado las que son lisas y oscuras y en otro subclado las que son lisas de color claro en este otro clado las asperuladas averrucosas que son especies mucho más comunes entonces nuestra hipótesis es que esto se trata de pues una adaptación en el caso del género tú los toma en las zonas muy áridas las bocas tienden a ser indefinidas entonces dejan la masa esporal descubierta y las esporas son lisas y hay unas cifras internas llamadas capilicios que se desarticulan entonces nosotros pensamos que esto tiene que ver con que permitirá la dispersión más fácil a través del viento las esporas son pigmentadas y son pequeñas entonces almacenan pues poquita agua pero sobre todo el color nos hace pensar que pueden soportar que le sirve como un filtro de luz ultravioleta al ser tan pigmentadas en cambio en las zonas semiáridas lo más común es que las esporas sean ligeramente asperuladas averrucosas y que ya existe un osteolo o boca bien definido y ahí nosotros pensamos que tiene que ver con que la dispersión está más dada por gotas de agua o sea un orificio por donde van a salir y que tiene que haber una fuerza externa para que se liberen y en contraste las zonas tropicales presentan ornamentaciones mucho más marcadas y el capilicio es mucho más abundante pues nuestra hipótesis es como bueno como en teoría los gastroides su origen es en zonas semiáridas unas especies se adaptaron a lo árido y otras se subieron a lo tropical y templado entonces pensamos que estas son más ornamentadas más greñudas y con más cifras internas que protegen más las esporas para que sea más fuerza más agua la necesaria para que puedan ser liberados digo ya tendríamos que hacer ahí modelos biofísicos para ver si estos es en realidad así pero esto es lo que nosotros hipotetizamos en cuanto a a la filogenia de estos organismos pues este árbol les que les presento está basado únicamente en ITS entonces aquí pudimos ver que tulostoma y esquizostoma pues los clasificamos en la tribu tulostomatiné felorinia clamidopus y dicteocefalos que nota este dicteocefalos es la única secuencia no sonorense no que era una secuencia parcial europea mientras que el resto pues son puras secuencias de material sonorense y finalmente pues acá batarríoide batarrí batarríoides en en la tribu batarré entonces el por lo menos el único representante del género esquizostoma que es esquizostoma laceratum pues nosotros estamos proponiendo pues que queda en este lado queda dentro del género tulostoma el cambio batulostoma lacerata que curiosamente ese fue el nombre original no o sea alguien decidió que la que el hecho de que se abrieran casi como estrellas era suficiente para decir este es un género aparte no pues la biología molecular no lo respalda y está muy cercano a especies como tulostoma cretáceum que también poseen este tipo de características nos falta el género queletia que hasta hace algunos años no se conocía en México ya se colectó en Nayarit lo tienen pues unas colegas de la UDG y el dicteocefalos atenuatus pues como les comenté pues apenas estamos trabajando en secuenciar el único ejemplar mexicano con respecto al género batarri y batarrioides pues las batarrias de Sonora quedaban todas en un pequeño clado y el resto de batarrias del mundo pues nos hace pensar que este género pues hay una especiación críptica de al menos seis siete especies por ahí mientras que todos los sonorenses de batarrioides pues es exactamente lo mismo pero aquí nos falta pues secuenciar el holotipo que también lo tenemos aquí en en Mexu y con respecto al género tulostoma pues tuve mucha suerte porque justo en 2017 que estaba por titularme pues que sale este artículo de tulostoma de Europa entonces por fin ya tenía con qué comparar entonces fue fue mucha suerte entonces aquí lo que sucedió que no vamos a entrar mucho en detalle porque es un árbol larguísimo pues es que muchas de las especies de los nombres que manejamos acá en América pues son especies europeas entonces muchas especies como tulostoma Fimbriatum pues no coincidieron con el material europeo entonces hay que hacer varios cambios de nombres a muchísimo material sin embargo especies como tulostoma Fimbriatum que es una especie cosmopolita o sea hasta en zonas no áridas sale pues el material sonorense sí coincidió con el material europeo pulkellum también entre otros aquí les marco en flechitas verdes pues donde hay material sonorense y en algunos casos pues coincidía con la especie europea y en muchos otros casos pues no y pues falta mucho por explorar porque a pesar de que revisamos más de mil ejemplares casi no se nota pero en este mapa aquí hay unos puntitos que tienen forma de minitulostoma y son las localidades que hemos muestreado y pues falta muchísimo porque Sonora pues es más grande que los 106 países más pequeños del mundo entonces hay muchísimo todavía que hacer en Sonora no se diga en el resto de las zonas áridas de México ahora les quiero platicar rápidamente algo de lo que he estado trabajando revisando de la colección de hongos de estos ejemplares pues ya tenemos DNA de calidad y estamos pues trabajando en la secuenciación en análisis de las secuencias este pues es el holotipo de Batarrioides Digetti que fue colectado y publicado en 1952 y pues nuestra pregunta aquí es si será igual que los sonorenses que yo pienso que sí no pero pues como nada más nuestro análisis incluía solo material de Sonora pues sería interesante ver material del resto de México porque esta especie durante muchos años solamente se situó en México ya han salido otras otras citas en Sudamérica en Sudamérica curiosamente hay fotos en naturalista y cosas de esas pero artículos no hay y hay algunos reportes en África entonces ahí sería interesante ver si es la misma especie y si el centro de origen pues realmente es México o qué este otro pues ya es Dictiocefalos atenuatus el que les comentaba que es el único entonces esa también es pieza clave pues para entender la filogenia de este grupo este es Tulostoma brasilense que es el material fue colectado en Hidalgo esta es una copia del Paratipo que el Paratipo actualmente pues se prestó y está en Brasil el holotipo es de Estados Unidos y el holotipo está perdido entonces pues hay que secuenciar para que esta especie pues no se nos pierda ¿no? con una ornamentación muy 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 bonita este es Tulostoma obscurum que fíjense el número 911 ¿no? fue colectado en 1959 primero publicado como Populatum aquí están una fotografía de las notas que escribió el doctor Jorge Eduardo Wright él fue el experto en el género Tulostoma él escribió pues la monografía mundial en 1987 entonces esta especie pues se propuso también de material mexicano y pues aquí lo tenemos esta otra también es muy interesante porque pues a pura morfología la combinación de caracteres no se parece a nada de lo que yo haya revisado ni en literatura ni en persona y fue colectada en Chiapas por el doctor Herrera y el doctor Trapi y pues es una posible especie nueva y esta otra pues también esta fue colectada por la doctora Pérez Silva lo más cercano es floridánum pero difieren la ornamentación esporal entonces posiblemente sea una especie nueva ya nos ya nos dirá pues el DNA entonces pues hay muchísimo muchísimo que hacer y pues no quiero terminar sin agradecer pues a a Elvira Aguirre por las facilidades para pues revisar la colección a Samuel Aguilar pues que me ayudó en la toma de algunas fotografías e igual a la maestra Berenit Mendoza y a Susana Guzmán por las fotografías de microscopía electrónica y del polifocal respectivamente y por mi parte pues sería todo muchísimas gracias gracias Lalo ¿alguien tiene alguna pregunta o comentario para Lalo? buenos días muy interesante oye una pregunta y específicamente estudios de método comparado con estos caracteres y la filogenia para estos hongos existen? no no casi nadie en el mundo trabaja hongos de zonas áridas es muy curioso porque por ejemplo aquí en México pues el doctor el doctor Herrera formó a muchísimos micólogos que se fueron especializando en otros grupos y nada más el doctor Esqueda Silvia Bautista continuaron con con gastroides y a nivel mundial es súper poquito en algunos géneros en por ejemplo en pisolitus si hay algunos estudios en los que comparan ya desde pues otros caracteres morfológicos y moleculares en Geastrum también el doctor Zamora que es español tiene algunos estudios sobre Geastrum donde ya hace algo muy integrativo con cuestiones taxonómicas ecológicas y también con reacciones bioquímicas que fue un carácter taxonómico muy novedoso en su momento la morfología de algunos cristales que se pegan en las capas miceliares pero de ahí en fuera es un grupo de hongos pues bastante ignorado y los que más se trabajan son sus representantes de zonas tropicales o templadas pero de la mayoría de estos no hay absolutamente nada ¿alguien tiene otra pregunta? gracias Eduardo gracias Eduardo por la charla estaba pensando sobre si tienes alguna idea de qué tan representativo es el desierto sonorense de otros desiertos de México que son muy importantes como el chihuahuense Tehuacán y si hay alguna idea estrategia que tú tengas en mente de nadie está trabajando esto y de aquí tienes hasta la jubilación para trabajarlo me imagino si estás pensando en tener alguna idea de describir los patrones macrogeográficos de cómo es la diversidad de hongos del desierto en México eso por una parte y por otra parte pues obviamente ya estás acá ya tienes varios meses ya te has echado un clavado en las colecciones del MEXU ya sabes lo que hay y ya sabes lo que no hay entonces si has pensado estratégicamente qué nos conviene al instituto para tener de lo que no hay o sea qué nos falta o cuál sería una estrategia que tú propondrías para pues abundar en esas colecciones fúngicas Sí con respecto a lo primero hay algunas investigaciones a nivel solamente taxonómico de Baja California por el doctor Ochoa que ya está jubilado y en Chihuahua sí hay algunas investigaciones de gastroides son muy pocas esas colecciones muchas están depositadas en el herbario de la Universidad Estatal de Sonora pero el doctor Lizárraga que es el el micólogo de allá en realidad él trabaja más mixomisetos que pues ni hongos son pero pues los gasteromisetos los trabajó en colaboración con el doctor Esqueda entonces pues hay mucho material depositado en la Universidad Estatal y en la Universidad en la UABC entonces por supuesto que a mí me interesa ir a muestrear y también me interesa pues revisar esas colecciones pues precisamente estamos esperando al 14 de octubre que den resultados del papit para ver si nos dan dinero y si es así pues nos vamos a lanzar a los cervarios a las colecciones y también a realizar pues viajes de campo y precisamente Tehuacán es una de las zonas que más me interesa muestrar precisamente y San Luis Potosí y toda esta parte pues porque son zonas que aunque el doctor Herrera pues muestrió en su época pues mucho material pues ya no está en Mexuno mucho está en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas o préstamos etcétera entonces pues la estrategia puede ser una pues visitando estas colecciones pues tomar copias muchas de estas colecciones tienden a ser abundantes no todas algunas especies son gregarias muchas son solitarias pero pues tratar de traernos algunas copias para nuestra colección y pues sobre todo pues ir a muestrear porque pues pues a los micólogos les encanta ir al bosque de niebla pero nadie nadie se quiere meter al desierto a pesar de que pues más de la mitad del territorio es seco y incluso pues hemos muestreado en zonas no tan áridas por ejemplo en Colima y encontramos registros de especies también muy muy raras como Itajaya Galericulata que solo hay tres registros en México entonces pues la estrategia es muestrear salir a muestrear y pues que ojalá que se vayan interesando más jóvenes en este tema y pues que nos apropiemos de este recurso natural tan importante de nuestro país Sí, contesté tu pregunta Voy a leer una en línea y ahorita paso acá Hernán Vázquez Miranda te pregunta ¿Cómo podrías determinar si México es el centro de origen para este grupo como mencionaste? No, no yo me refería a la pura especie de batarioides porque esta especie solo se había citado en México durante décadas entonces después se fue citando en en algunas partes de Sudáfrica y en y hay algunos reportes informales en en Sudamérica ahí ya nos tendríamos que meter con cuestiones pues genómicas un poco más más profundas pero me parece que hay una tesis que no está pública de un estudiante pues estadounidense en la que indica que el centro de origen por lo menos del género tú los toma es de las partes semiáridas de Europa ¿no? pero pues es con lo poquito que se ha podido secuenciar hasta ahora o sea la información molecular de este género la mayoría es europeo tres, cuatro secuencias de Sudamérica tres, cuatro secuencias en India Pakistán las secuencias sonorenses y párenle de contar entonces pues ni siquiera tenemos una idea real del número de especies incluso en este artículo de los europeos de 2017 pues ellos dicen que hay unos dicen ellos unos hotspots en las zonas semiáridas europeas en las que hay una diversidad críptica tremenda al grado de que ellos dejaron como 15 17 en SP o sea a nivel molecular se diferencian pero todavía pues no sé por qué no publicaron la parte morfológica ¿no? pero de hecho pues el artículo se llama unexpected high diversity ¿no? o sea una alta diversidad no esperada felicidades Eduardo por tu seminario y pensando en que vas a salir a colectar sí ya tienes tus permisos de colecta pues en eso estamos este ajá pues tramitando los permisos de colecta pero pues si es complicado ¿no? porque pues nos dicen digo sabemos que lo podemos dejar a nivel de familia y demás pero pues si nos dicen qué vas a encontrar y cuántos ¿no? y pues híjole está complicado pero en eso estamos junto con la secretaría técnica ¿no? Otra en línea dice felicitaciones bueno aparte de Cifrido Sierra dice felicitaciones Eduardo dice ¿cuándo empezamos a explorar las zonas semiáridas de por acá? Tehuacán Cuicatlán pues deja aquella dinero y permiso de colecta y con todo gusto mientras pues tenemos como me dijo Elvira aunque no salgas a colectar tienes mucho que entretenerte ¿no? y pues con colecciones a mí también pues me gustaría visitar otras colecciones aunque estos hongos bueno he estado platicando con la doctora Laura Guzmán para revisar algunos de los que están depositados en Jalisco ¿no? ahorita pues allá pues allá no hay no hay propiamente un curador de la colección de hongos entonces pues es un poquito complicado ¿no? pero pues esperemos que todo fluya y lo más pronto posible pues ir a ir a muestrar la ventaja de estos hongos es que aunque no es aunque vayamos en secas te los encuentras ¿no? están tan secos ahí esperando que caiga agua que aunque no vayamos en hongosto encontramos tengo otra que tengo un reclamo de Hernán que tenía una pregunta anterior que no había visto y dice hola Eduardo muchas gracias el reclamo es para ti sí para mí dice muchas gracias por tu charla dice ¿qué parámetros o requisitos mides o ponderas para diferenciar entre linajes y especies válidas de gasteromisetos? híjuela qué difícil pues es que el problema de este grupo de hongos es que también por ejemplo en el género y si ceda muchos tipos están perdidos y demás pero pues ahorita nos basamos básicamente en análisis muy sencillos de máxima verosimilitud y vallesianos concatenados pero pues sí nos interesa también pues secuenciar más material para hacer otros análisis ¿no? como pues multiespecies coalescent entre otros pues ahí ya pues la bioinformática ya es ya esa parte ¿no? pero el problema es que en géneros como geastrum pues se analizó un gran número de ejemplares y un gran número de genes entonces ahí digamos que ya se tiene una clasificación infragenérica de las secciones principales pero pues en el material de tulostoma ha sido muy difícil ¿no? porque pues se ha reportado que muchos cebadores y demás pues no amplifican en este material entonces nos estamos basando apenas en dos regiones entonces la idea sería pues seguir explorando otras regiones que pudieran ser informativas y con un mayor número de material pues representativo de las principales características dentro del grupo en el caso de tulostoma por ejemplo hay una especie que no está en México que es la única especie de tulostoma que crece en madera entonces con unas características totalmente diferentes a lo normal digamos en tulostoma entonces pues si no tenemos representantes de todas las morfoespecies ¿no? pues a nivel molecular todavía está un poquito complicado lo que hemos estado haciendo pues es lo que tenemos y lo que es pues más cercano ¿no? ¿Alguien más tiene preguntas? no te oyen de lo que has revisado en los herbarios ¿has encontrado algo por ejemplo representando la selva alta de tulostomatazos por ejemplo que es lo que el grupo que más has revisado sí pues precisamente hay unas colecciones muy muy interesantes de chamela ¿no? de selva alta ¿ah alta? no no que yo recuerde no yo no he revisado de selva de selva alta en pues en Sonora no tenemos selva alta o sea hay una pequeña porción ahí hay algunas pero pero no es muy poquito el material de tulostoma de esas regiones les gusta lo semiárido y lo árido yo curiosamente lo que yo he revisado de tropical y subtropical nunca me lo encuentro yo yo voy a a selva y no veo tulostomas ¿no? o sea no sé por qué pero como son tan chiquititos muchos pero ya de selva alta que yo recuerdo no sería interesante pues ver si en otras colecciones hay material depositado sí de Acahual por ejemplo a lo mejor ¿no? que son las más abiertas sí gracias felicidades gracias ya nos llegó otra en línea de Carlos Eduardo dice bueno muchas felicidades la investigación de hongos de ambientes áridos me parece una línea de investigación muy interesante pregunta basado en su experiencia ¿qué hongos esperas encontrar en Tehuacán y Catlán? del género tulostoma también o sea principalmente tulostomas dicicedas yo pensaría que también en ciertas épocas debe de haber algunos secuestrados como Agaricus y Clorofilum Montagneas cosas así ¿no? que ya se han reportado en algunas partes de desierto eh Chihuahuense en las partes más australes ¿no? hacia San Luis Potosí etcétera entonces eso es lo que yo pensaría encontrar sobre todo género tulostoma ¿alguien más? ¿preguntas? si no te agradecemos Lalo muy buena presentación y muchas gracias